¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Pues seguimos con el análisis por equipo de la temporada 2020 preparándonos para el inicio de la NFL. Como siempre estamos aquí con Gildardo Figueroa, yo soy Aldo Muriá y bueno en esta ocasión nos toca un equipo muy interesante, el equipo de Tampa Bay. ¿Cómo lo ves Gil? Uf, está interesantísimo el análisis de este equipo porque mejoraron en casi todos los aspectos. Simple y sencillamente la posición de coreback se llevan al mejor de las épocas recientes y quizá uno de los mejores de todos los tiempos. Cerraron bien la temporada y al final se les acabó la gasolina, pero tuvieron una racha hasta de 4 victorias consecutivas y el equipo cambió casi 5.000 yardas de James Winston, en fin, o sea 5.109 yardas, perdón. Entonces creo que este equipo trae un potencial bárbaro. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, el año pasado no les alcanzó para tener un récord positivo, quedaron 7-9. Obviamente, como lo mencionas, la situación de James Winston fue complicada, él mismo reconoció que no veía bien, literalmente. Entonces bueno, se puede explicar algunas intercepciones. Pero es un equipo que está realmente armado para algunos, el mejor coreback de toda la historia, Tom Brady, que llega con su compadre, como bien lo mencionas, con Bronkowski. Pero también llega un veterano como LeSean McCoy a un equipo ya que está realmente muy armado. Las bajas son realmente mínimas. Y en el draft se hicieron un trabajo muy interesante, seleccionando, bueno, para ayudar a proteger a Tom Brady, obviamente, a este tackle interesante, Tristan Reed, que viene de Iowa, es uno de los mejores atletas en su posición, sino que si no es el mejor atleta de esta generación, fortalece en la secundaria con Antoine Winfield, este safety que viene de Minnesota, que tuvo algunos problemas al final, por eso no fue selección de primera ronda. Y también traen un corredor en el draft que es Sean Baum, que viene de la Universidad de Vanderbilt, que aunque no es un corredor de muy alto perfil, como fueron los demás seleccionados antes de él, creo que viene a potenciar este backfield que, bueno, obviamente hace tiempo que tuvieron a Doug Martin, que de alguna manera era como la garantía, pero creo que ahora van a jugar con una especie de comité con McCoy, con Ronald Jones, que igual fue drafteado hace ya un par de años, que ha mostrado buenas cosas. Y además, una línea ofensiva que yo tenía la idea que Donovan Smith había decidido no formar parte por cuestiones del COVID, pero volví a revisar los datos, y yo tenía otros datos, no eran los correctos, y al parecer sí, yo estaba equivocado. Entonces, una línea ofensiva realmente sólida. Los dos tackles, digo, habrá que esperar lo que hace este novato Tristan Reed, pero Alex Kappa y Ryan Jensen, el centro es Jensen, Kappa es el guardia izquierdo, la verdad es que han hecho un trabajo bastante bueno, entonces creo que Brady va a tener suficiente tiempo, además de los magníficos receptores que tienen, Chris Goldwin y Mike Evans, Rob Gronkowski, oye, Howard Steinén, y otro, un elemento que para mí pasó desapercibido por la mala campaña que tuvieron en el año, bueno, por la campaña complicada, fue la defensiva. Entonces, es un frente, los siete frontales que tienen son realmente problemáticos. Traen ahora, bueno, a Andoma Kansu, que no es de lo mejor, pero es sólido, Vita B, a mí me gusta mucho, es un jugador muy dinámico, y además los linebackers, el equipo de linebackers con Devin White y la Bontreville es de lo mejor. Obviamente Shaquille Barrett, que vive de un año magnífico, Entonces, creo que este equipo a la defensiva va a ayudar bastante, y creo que fue parte por lo que Tom Brady decidió irse. Además, creo que Tom Brady tomó esta decisión, yo obviamente estoy especulando, por la línea ofensiva, por Bruce Arians, y porque es una defensiva bastante competente. ¿Tú cómo lo ves, ti? Sí, sin duda, el coacheo creo que también fue un factor para que Brady eligiera a los Bucaneers, además yo creo que del clima en Tampa, más calientito, ya quiere salirse de frío, cambiar de conferencia, porque se hablaba que los Raiders o los Chargers, si termina eligiendo a los Bucaneros por Bruce Arians, que es un genio, la verdad, ha formado grandes corebacks, le va a ir bien, porque el sistema que le va a poner Bruce Arians, lo va a poder desarrollar, y pues estamos hablando de gente con un IQ de fútbol muy alto, tanto de Brady como de Bruce Arians, y Brady pues es el que puede ejecutar, y probablemente le pongan un sistema muy parecido a que tenían los Pats, deshacerse rápido del balón, pero aquí creo que tiene todavía una mejor línea ofensiva que la que tuvo en los Pats, por lo menos el año pasado, en otras ocasiones sí muy buena, y pues teniendo a Gronkowski ahí a su lado, puedes ponerle a tres receptores regulares alrededor, y un corredor ahí también promedio, y Brady va a hacer cosas positivas, siempre y cuando regrese Gronkowski en forma, que se ve que sí está más fuerte que nunca, más rápido, pero eso se ve ahorita en Training Camp, vamos a ver ya en los juegos, y también sabemos que es medio frágil, entonces la ofensiva va a funcionar, y con LeSean McCoy y su experiencia, va a poder descargarse mucho ahí Tom Brady, pero sí veo una temporada de 5 mil yardas para Brady, sin problema, unos 35, 40 pases de touchdown, Mike Evans creo que es de los mejores receptores de la liga, no nada más de las, ni siquiera de la división, sino de la liga, le puede competir a Michael Thomas, y no estoy diciendo locuras, a lo mejor Baldo me va a decir que no, pero creo que es muy buen receptor, y la defensiva también pinta muy bien, Todd Bowles va a ser el coordinador este año, y ese señor también le sabe bastante, Todd Bowles como coordinador, también se lo sabe de todas y todas, y Bruce Evans es un genio ofensivo, el equipo está armado para competir, pero sí, esta ofensiva va a ser muy interesante, insisto, la defensiva de Tampa se vio bastante bien el año pasado, y lo que mencionas de Brady, de las estadísticas, creo que podremos, es posible que veamos a un Brady lanzando más pases largos, de lo que hacía en Nueva Inglaterra, obviamente, sí, se le va a aportar el sistema, como tendrían que hacerlo, pero creo que con estos dos receptores, tanto Mike Evans como Godwin, son magníficos en las rutas largas, son muy buenos en estos pases peleados, 50-50 que le llaman, los dos, entonces, creo que Brady se va a animar un poco más a lanzar, claro que no tiene el mejor brazo del NFL, pero una y otra vez ha demostrado que tiene lo suficiente, como para lanzar estos pases largos, entonces, como en su momento lo tuvo, no lo estoy comparando con Randy Moss, pero en su momento, pues justamente hizo una buena mancuerno, obviamente Brady tenía 10 años menos, por si no es que más, pero insisto, creo que podemos ver a un Brady diferente en ese aspecto, además de que va a tener a su corredor, les va a lanzar pantallas, a su sala cerrada, por supuesto, yo creo que se va a arriesgar un poco más, y sí podemos ver una temporada ridícula, en cuestión de números, y pues en cuestión de fantasy, creo que es un buen momento para invertir en él. Y a cualquier receptor, yo me iría por Evans, de los bucaneros, pero tienes razón, aquí tiene para lanzar más largo, en ese sentido, que también tienes que proteger a Brady, porque ya no es un jovencito, entonces a lo mejor va a ser conservador, y de repente sí un gatigazo, y el pase corto lo va a tener con Gronkowski, y quizá con McCoy, entonces vamos a ver, yo creo que este equipo está para cosas grandes, no sé si, y ahí cabría comparar a Brady, ahora en Tampa, como lo hizo Joe Montana en Kansas City, en sus últimos dos años. Sí, creo que es una buena comparación, y bueno, algo interesante va a ser ya la ejecución, y por ello sabemos que es una división complicada, obviamente el equipo de Carolina, es el equipo más débil, está en cuestión de reestructuración, pero pues vemos que simplemente, pues el primer juego de la temporada, es contra el equipo de Nuevo Orleans, en Nuevo Orleans, con igual, ya lo hemos hablado, pero el equipo de los Saints, realmente sigue siendo el mismo, quizás probablemente más fuerte, no tuvieron grandes pérdidas, y luego obviamente contra el equipo de Carolina, que no tiene que tener mayor problema, contra el equipo de los Broncos en Denver, creo que ahí se les podría complicar un poco, pero luego vienen los Chargers, el equipo de Chicago, que creo que deberían de ser ganables sin problema, y el equipo, obviamente el juego contra los Green Bay Packers, va a ser un juego de punteros, además porque ahora sí Tom Brady está en la misma conferencia, que Aaron Rodgers, creo que contra los Raiders, contra los Giants, no deben tener problema, luego se enfrentan nuevamente contra el Nuevo Orleans, creo que ahí ya vamos a poder ver, un juego más realista, otra vez porque ya está más avanzada la temporada, los equipos ya van a estar asentados, y luego contra Kansas City, bueno tienen Carolina, Los Ángeles Rams, y luego contra Kansas City, digo, de local, lo reciben afortunadamente, no tienen que ir allá, pues ya en noviembre, ya con mucho frío, y luego terminan con los Vikingos, que se va a estar, por suerte igual lo reciben, y no van allá a la tundra en Minnesota, y luego juegan contra Atlanta, Detroit y Atlanta, creo que con Atlanta se les puede complicar un juego, pero no veo por qué deben irse más para allá, entonces por eso creo que Minnesota, bueno los juegos contra Nuevo Orleans, el juego contra Green Bay, contra Kansas City y Minnesota, creo que van a ser clave, para que otra vez, como son equipos de su nivel, si eso va a definir, si ganan la división, o pasan como comodín, y pues visitando, y a lo mejor ahí sí ya, a visitar el frío, ¿no? Sí, creo que la semana uno, es el juego de la semana, ¿no? El de visitando a Nuevo Orleans, Brady contra Breeze, que no ha habido muchos duelos entre ellos, la verdad, a pesar de que son contemporáneos, y va a ser espectacular, porque además en el domo, aunque ya hay el field turf, acelera el juego, ¿no? Y hay que recordar que ese estadio, Brady fue, logró su primer campeonato, ahí el, ahora Mercedes Benz Superdome, antes Luisiana Superdome, y ahí va a ser un juego que, digo, Breeze es muy bueno, pero la competitividad, se le doy el punto a Tom Brady, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver, vamos a ver, va a ser un choque, digno de Super Bowl, lástima que es de la misma división, lástima que es la misma conferencia, ¿no? Pero, yo siempre dije, en los últimos cinco o seis años, dije, nos falta un Super Bowl, Brady-Breeze, y luego nos falta un Super Bowl, Brady-Rodgers, y se van a dar los dos escenarios, en esta temporada, sí jugaron una vez, o dos por ahí, contra Rodgers también, pero como que siempre los queríamos ver, queríamos ver en el Super Bowl, y nunca se dio, y el juego contra Mahomes, también va a ser, o sea, si quieren ver el fútbol ofensivo, aéreo, abierto, va a ser interesante, y agregaría los Rams, aunque Jared Goff, todavía no está a esos niveles, pero Sean McVay, como mueve esa ofensiva, aunque perdieron a Gurley, creo que les va a ir mejor con el Novato, entonces, va a haber juegos de 40, 50 puntos de los Buccaneers, sin duda, sin duda, y vamos a ver, yo creo que Brady puede sacar lo mejor de estos partidos, porque tiene más equipo, que a mi gusto ahorita, tiene más equipo que de New Orleans, aunque New Orleans está muy bien parado, pero creo que se compensó, ¿no? Quiero ver a Damukonzu contra Brees, quiero ver a, no sé, a Shaquille Barrett, capturando a, que fue líder en capturas de la NFL, hay que señalarlo, capturando a Brees, correteando a Mahomes, y también pegándole por ahí a Rogers, ¿no? Que también es difícil capturar a Rogers, ¿no? Porque es muy, muy móvil, espero una gran temporada, no va a ser fácil para los bucaneros, muchos dicen que está sobrevaluado. Pero bueno, entonces, ¿cuál es tu pronóstico para este equipo? Híjole, por lo mismo que va a estar complicado, no va a ser tan alto, pero va a ser alto, o sea, va a ser positivo, si el año pasado tuvieron 7-9 con Winston, hay que echarle por lo menos 12-4 con Brady, y por lo menos digo, o sea, creo que eso es lo realista, podemos hablar de un 13, o hasta un 14 siendo optimista, y un 10 mínimo, o sea, en ese rango, entre 10 y 14, el mínimo 10, máximo 14, y en medio vamos a ponerle el 12. Sí, pues que estamos casi iguales, yo también creo que es tu peor escenario, digo, menos a que pase una catástrofe, Que Brady es el latino, o sea, creo que van a ganar 10 juegos sin mucho problema, ¿no? O sea, van a alcanzarlos, van a ser complicados, sí, pero sin mucho problema, y pueden desde mi punto de vista llegar a ganar hasta 13 juegos, entonces yo también me colocaría entre 11, 12 juegos, creo que es bastante realista, obviamente son números para pelear el título de la división, y pelear el número 1 o 2 de la conferencia, y que recordemos que ahora solamente un equipo va a descansar, entonces va a ser muy importante, y otra vez lo que tú mencionabas del clima, con un Brady pues ya más grande, y que además va a estar acostumbrado a jugar en un clima más cálido, pues va a ser importante que en playoff no se vayan a Green Bay, no se vayan a Minnesota, porque entonces ahí podría estar duro, pero ojo, porque los bucaneros no nada más los veo con 12-4, sino los veo como un candidato para ir al Super Bowl, al igual que Dallas, Green Bay, Green Bay un poquito menos en ese sentido, pero San Francisco, sobre todo Seattle, creo que es el equipo más sólido en la conferencia nacional en cuanto a equipo, pero está New Orleans que es muy explosivo, etcétera, entonces Tampa les va a estar peleando en ese sentido, y no quieres ir a jugar a Seattle en un juego de campeonato, como decías, porque además ahí es muy difícil, pero si alguien puede es Brady, y Grompowski, si han jugado en, bueno, Brady en nueve Super Bowls, Grompowski tiene cuatro, una cosa así, o cinco, no sé, creo que ellos pueden, la cuestión va a ser los otros jugadores, que están acostumbrados a un equipo perdedor en general, a pesar de tener buenos momentos, pues no es lo mismo, ese tipo de partidos, y ahí está hecho Brady para eso, o sea, Brady podrá tener una temporada regular o mala, llegan a esos partidos y es un monstruo, se vuelve un monstruo. Los bucaneros de Tampa Bay reestrenan talento, con la experiencia de Tom Brady, con Grompowski, con Fournette, serán letales a la ofensiva, podrán ganar siete partidos de sus ocho como locales, serán sorprendidos solamente por los empacadores de Green Bay en octubre, también irán a Las Vegas, ellos tendrán una derrota ante los Raiders, pero de cualquier forma les alcanzará para tener doce ganados, y cuatro perdidos en la temporada regular. Amigos de pausa de los dos minutos, es momento de hablar del equipo que todo el mundo quería, el equipo de los Tampa Bay Buccaneers, este equipo que ha incorporado a Rob Gronkowski, que ha incorporado también a Leonard Fournette, y por supuesto, la incorporación estelar de Tom Brady, por lo que será un equipo sumamente, sumamente complicado, sumamente difícil, que se meterá sin duda alguna a playoffs, uno de los candidatos, tal vez no el más serio a llegar al Super Bowl, pero sí a estar compitiendo, así que yo lo veo con marca de doce y cuatro. Los Bucaneros de Tampa Bay van a terminar su temporada con 11 juegos ganados, y cinco perdidos, asegurando su lugar en playoffs, es un equipo que se ha reforzado, especialmente ofensivamente, se ha reforzado muy bien, es un equipo que está completo, es un equipo que le hace frente a cualquiera, y me parece que tienen todo en sus manos, para llegar muy lejos. Sí, sí, pues bueno, habrá que esperar, Brady justo le puede ayudar a este equipo, como dices, que está acostumbrado, nunca tiene presión, realmente es un equipo sin presión, ahora sí la va a tener, pero también tiene a Brady, tiene a estos veteranos, que ellos tienen que tomar el liderazgo, pero bueno, pues con esto terminamos Gil, muchísimas gracias, les recordamos que tenemos análisis de todos los equipos, previo a la temporada NFL de 2020, síganos en nuestras redes sociales, en nuestra página en internet, les dejamos todo en la descripción, y coméntenos qué piensan, ¿realmente Brady podrá seguir con su dominio? ¿O será que no de Inglaterra era, no? Esta discusión, díganos, es Bellichick, es Brady, o son los dos. Muchas gracias por vernos, Gilardo, nos vemos en la siguiente. Gracias.